¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy bien Y les traigo un nuevo videojuego para el canal en esta ocasión Brawlhalla, un juego gratuito que apareció hace muy poco en la Playstation Store He jugado un par de partiditas antes de comenzar este video Y la verdad tiene su encanto chicos, viene muy bien para pasar el rato con tus amigos Tanto sea en el modo on-fly o en el modo online Así que chicos, vamos a ver una partidita por acá Pero como les digo, he jugado muy poco así que lo más probable es que me partan la cara Viendo lo lindo, muy bien Al principio tenemos solamente disponibles estos personajes Luego ya les podremos desbloquear todos estos otros Ya sea creo con monedas del juego o ya saben con dinerito ya que es un free to play Ahora, yo me voy con el gatito, con Azuri A ver vamos, este personaje es bastante interesante Lo bueno es que es bastante rápido, no golpea mucho Pero es bastante rápido, perfecto Pantallita de carga, uy 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 Tranquilo, ya hemos empezado así Ya hemos, esperen, esperen Lo bueno es que es bastante sencillo de entender Es muy parecido a los Smash Bros Así que el que haya jugado este juego pues no creo que tenga mayores problemas en este Lo bueno es aquí que nos podemos trepar de las paredes Y podemos intercalar entre dos armadas ¿Dónde están mis servitas? Toma, toma, toma Ahí está, un arma Es mía Bueno, ya no es mía Oh bueno, sí, sí Toma Ven para acá Toma, ahí va Y... Uy, 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 uy Que acá se me voy Que acá se me voy Venga muchachos, yo también quiero jugar Venga para acá Oh, que me está siguiendo El azulito Me está siguiendo Quiere su venganza No, 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 no muchachos Tranquilos, tranquilos ¿Por qué tanta tensión? Tomen De verdad, los combos No, no los combos Los comandos son bastante sencillos No hay como perderse Adelante el... Bueno, el cuadradito es golpe suave Vente para acá Y el redondo es golpe fuerte Y los combos van Hacia delante el cuadrado Hacia delante el circulito Y cosas por decir Muy parecido a los Smash Bros Uy, 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 uy Lo bueno es que aquí Podemos intercalar entre dos armas Entre un mismo personaje Hay personajes que como este Uy, chuchuchuchu Amba Por aquí Uy, uy, uy Tranquilo, tranquilo Uy, uy Uy, uy, uy Me he hecho la jugada Ahora sí A por el azul A por el azul Primero cojo esto Vente para acá Vente Ay Vente para acá Y me preparo Y no, estoy muy lejos Muy bien, muy bien, muy bien Yo soy más rápido Yo soy más rápido Vamos No, no Un poquito lejos Estaba un poquito lejos Ese muy Uy, uy, uy Perfecto Vente para acá Quiero Quiero a este azul Quiero mi venganza Tiene mucho más alcance Su arma Pero yo soy más rápido Fuera No, no, no No te caigas No te caigas Uy Se ha salvado Se ha salvado Oh, ahí está Venganza Oh, sí, chicos Oh, sí, chicos Oh, oh, oh ¿Dónde está? ¿Quién sigue? Uy, el que sigue El que tiene más daño Soy yo, eh Así que mejor me cuido Bombita Cuidado con la bomba No, 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 no Ja, ja, ja Te leí la mente Te leí la mente Insensato Vente para acá Uy, 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 uy Se ha esquivado Ha esquivado por muy poco, eh Yo me voy Fuera de aquí Ja, ja Vamos Como les digo Lo interesante es que Tenemos dos armas Por jugador Me he hecho volar Muy bien Como ven Ese vikingo tiene una espada Que es bastante rápida Pero su siguiente arma Es como una especie de mazo Es bastante lento Pero Mete unos golpes Bestiales, eh Tranquilo Ya se me rápido Uy, no, no, no Tanto Fuera aquí Y le esperamos No, 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 no Esperen, esperen, esperen Uy, uy, uy Me agarraron al aire ¿Quién? Apuesto a la bomba Ahí, fuera Fuera Ha volado Ahí se ha volado Fuera de aquí Fuera de aquí He dicho Y te espero Ahí, te espero Se ha salvado Hasta luego Mejor no me pongo goloso Y vamos Ahí está Perfecto Hasta luego Lo mejor es esperar un poquito No meterse como el loco Fuera de aquí Y aquí lo espero Uy Se ha salvado Fuera Fuera Vamos, vamos Ven acá, muchachón Vamos a jugar un poquito Uy, 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 uy Yo me voy Vente, vente Ven para acá Ven para acá Lo que no sé es que Si podemos escoger solamente Una de las armas Eso sería idea Ahí está Y nos vamos por acá Fuera Y no, no, no No, no La bombita La bombita La bombita Yo me voy Yo me voy Porque estoy A una bombita De salir volando ¿Por qué me estás siguiendo tú? Fuera acá Perfecto chicos Hemos terminado la partida En el aire Oh, muchachón Vente para acá Este es un golpe Este es un golpe Vente para acá Uy, ahí está el mazo Ahí está el mazo Ven, ven, ven Vamos a jugar Vamos a jugar Hasta luego Eso es lo bueno De ser más rápido Chicos Eso es lo bueno De ser más rápido Muy bien Hemos derrotado Hemos matado a cuatro Hemos caído dos veces Accidente Cero No, no está mal Chicos Como ven Tengo Oh, tengo ya nivel cinco Perfecto Ah no, tres Nivel tres Nivel tres Porque decía cinco Allá dice nivel cinco En la parte superior derecha No entiendo este juego Luego Otro interesante Otro interesante Podemos probar A este Ragnir Que es una especie De dragoncito Que es bastante interesante También Saben Este de acá He visto He peleado con él ya Y me ha revolcado Pero es un poquito complicado De manejar Así que lo dejo de un lado Hasta que aprenda Cómo hacerlo Vamos con este Una partidita más chicos Y ya No los aburro más No empiecen la fiesta Sin mí Vamos Vengan con el dragoncito Ya está chicos Ahí está Cross Van a ver Es interesante Es interesante Es a corta distancia Es muy rápido Y las veces Que me enfrento Con él Pues me ha partido La cara Viendolo lindo Muy bien Un lugar complicado Para pelear Hola Fuera 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 de acá Esta es mía Esta es mi arma Este por ejemplo Tiene un arma Con fuego Lenta Que golpea mucho Fuera Uy 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 No 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 Te caigas Yo me voy de acá Yo me voy Vamos 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 Esto de Uy 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 Nivel bajo de batería Fuera acá Y no Pero por qué Se va a matar rápido Uy Algún pícaro Ha puesto una Una mina Allá abajo Creo que ya se la han comido No Sube Oh sí Oh sí Nos hemos salvado Ven para acá Tengo fuguito Para ti No no Mentira Mentira Paz 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 Hagamos la paz Ahora sí Pero qué les pasa Uy 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 No 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 Sube 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 Llegas Llegas Ah hemos llegado Chicos Ahora sí No 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 Vamos Se me está complicando Un poco la situación A ver los combos Hacia abajo Ay Qué desgraciado Me ha botado sus pistolas A ver Vamos a ver los combos Un momentito Hacia abajo Así Perfecto Ya está Vamos Quiero cambiar de arma Ah sí Por cierto Podemos botar ¿Qué es eso? Por aquí Por aquí Vamos Y ahí está Pero Pero sí Bueno ya está Vente para acá Vente para Oh que se cae Se ha salvado Ven 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 Quiero hablar contigo Eso Muy bien ¿Dónde está? Este muchacho Me está a un golpe No 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 Ahí está Listo Perfecto Hasta luego ¿Quién? Uy Uy Pero Este dragón No quema a nadie Por aquí No 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 Bueno He salido volando No pasa nada Chicos No pasa nada Vamos Necesito un arma Necesito un arma Aquí está Perfecto Este es mucho mejor Chicos Esta me gusta mucho más Claro que Siempre y cuando No nos caigamos Fuera acá Tranquilo Tranquilo Como les decía Tiene unos combos Interesantes Ese Fuera acá Picarón Te pillé Uy Bueno No se me va Tan bien Como este Es que Es que saben Como es rápido Y sus ataques Son verticales Y recorren Bastante distancia Es un poco Complicada esta pista Para el dragoncito Vamos Eso Hasta luego Uy Que salgo volando Vamos Fuera Vamos Fuera Ahí está Tómalo No se como hacen Para botarme Hacia abajo Pero Pronto lo vamos A descubrir Uy 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 Ese Está cargando Poder Esperando A que caiga Algún incauto Ven para acá Tengo fueguito Vente para acá Que tengo fueguito Ahí está No 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 Eso Perfecto Vaya Fuego Eso Primero Es que Que vamos Alin Y nos Mandan Para abajo Perfecto Justo Caemos donde El arma Es nuestra Fuera Fuera de acá No 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 Sube 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 Ah Perfecto Eso Yo me voy Yo me voy De acá No me gusta Este lugar No 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 Tranquilo Compita Eso Uy 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 Como les digo Ese combo Es el que Me Como Ese Y bueno Esta creo que No la vamos a poder ganar Con el dragoncito No Como les digo No me Termina Pero segundo lugar Segundo lugar El dragoncito No me termina De convencer Es bueno Es bueno Solamente hay que acostumbrarse Yo he jugado Las anteriores partidas Una con el dragoncito Y un par más Con el gato Después he probado Los otros personajes Uno a uno Pero no les he terminado De coger El truquillo Así que Bueno De aquí lo mejorcito Sería el gatigo A mi parecer Pero cada uno Con su estilo De pelea A ver Luego tenemos El uno contra uno Habíamos dicho Que era el último Pero con esto nos despedimos Chicos Este uno contra uno Debe ser Bueno Uno contra uno Dos contra dos O sea Equipos de dos Con un amigo Y experimentar uno Versus uno Este no entiendo Ahora vamos a probar esto Chicos Esto y nos vamos Gatito Perfecto Ah que podemos Esco Bueno Ah caray Podemos escoger más Bueno Nos vamos con este Ah ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Perfecto Es el típico Tenemos tres En nuestro equipo Y uno por uno Van a Pues saldrán Asumo yo Exactamente Uno por uno Van a salir Y Bueno El que quede Con el último Bueno El que derrote A todo el equipo Primero Gana Asumo Si 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 Exacto Exacto Muy bien Ven acá muchachos Un gatito Contra gatito Vente para acá Ah yo soy el otro Ah que yo no sabía Que se podía coger Fuera de aquí Déjame coger mi arma Nada me tiró Fuera Te espero Te espero No 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 Eh No 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 Fuera aquí Ya me voy Fuera acá Eso Uy 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 Vamos a ver No 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 Fuera acá Listo 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 No 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 Uy 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 Tranquilo Tranquilo Llegamos Que desgraciado No se te va a hacer Tan fácil Insensato Fuera No 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 Que Ahí está Perfecto Y te espero Te espero Te has salvado Uy por poquito Uy del golpe Llego Llego Perfecto No 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 Bombita Bueno Bueno no No vamos a durar Para siempre Chicos Lo malo es que Nos han quitado Al más poderoso De nuestro equipo Ahora no se Vente para acá No 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 Uy 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 No 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 se como hemos esquivado Esto Ahí está Hasta luego Ya vete No ya vete No llega No llega No llega Perfecto chicos Perfecto Uy lo malo es que nuestro Ragoncito ya tiene cierto Daño Fuera de acá Fuera de acá No no Uy 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 Nos hemos salvado De milagro Fuera Uy Ya va a empezar Con los combos El desgraciado Fuera de acá Uy 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 Yo me voy Yo me voy Perfecto Perfecto Lo tenemos chicos Lo tenemos Ah Qué desgraciado Nos ha botado Sus armas Oh No 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 Ha sacado las pistolitas No 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 Tranquilo Tranquilo Llego No Pero si estaba ahí Porque agárrate Con los dientes Bueno Ya está chicos Está un golpe Está un golpe Fuera aquí Te pillé Te pillé No 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 Ese es un movimiento Bastante interesante El que hace con las pistolas A los costados Para quitarse los enemigos Que están al lado Perfecto Uno contra uno Vente para acá Vente para acá Qué tiene este tipo Con los pistoleros Uy 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 No pasa nada Vamos No pasa nada No pasa nada Uy 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 Subimos Esperen 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 Ya le voy a agarrar Eso Pero si le he dado Ahí está Pero Se ha salvado por poquito Fuera de acá Eso Espera 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 Te espero aquí Muchachos Te espero aquí No Se ha salvado Fuera de acá No 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 Fuera Pero Si he pasado por su lado ¿Cómo puede ser? Esto Perfecto chicos Hemos ganado Uy uy Con Botbar Pero estábamos a un toque Estábamos a un toque Ya está chicos Ya está Ahora si los dejo descansar Está interesante el juego Me ha gustado bastante GG Claro que sí GG Está interesante el juego Para pasar el rato De verdad Con los amigos Está muy bien Para distraer la mente Un ratito así Para golpear sin motivo Y sin razón Está interesante Me ha gustado el jueguito Es bastante simple Salimos de acá Bastante simple Y es free to play Que más podemos pedir Y bueno Por acá vamos a dejar El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Cualquier duda Cualquier surgencia Dejen en los comentarios Y si les gustó el video Suscríbanse Y si comentan Comparten O le dan like Se les ha gustado un montón Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chau